el 16 de marzo de 1946 un grupo de cinco niños que caminaban por un sendero en la montaña halmington en ontario canadá encontraron lo que parecía ser un cerdo sin cabeza este estaba tendido en un alcantilado cerca de avion falls pero al acercarse un poco más a la zona se dieron cuenta de que en realidad se trataba del torso de un hombre el cual le faltaba su cabeza y extremidades las autoridades acudieron al lugar y encontraron un par de zapatos osfor negros una camisa de rayas y un pizacorbatas el torso presentaba dos impactos de bala en el tórax pero el médico forense determinó que estos impactos eran superficiales y que no podían haber provocado su muerte también se concluyó que el tipo de sangre era tipo o y que habían intentado cortar el torso en dos con estos elementos encontrados en la escena las autoridades pudieron vincular el torso con la desaparición de un hombre este contaba con 39 años y se llamaba john dick john fue visto por última vez la tarde del 6 de marzo en el restaurante del hotel windsor el turismo no Bienvenidos amigos una vez más a nuestro canal, hoy tendremos el segundo episodio de Mujeres Peligrosas, sin más que agregar continuemos con todos los detalles. El hombre que se encontraba desaparecido era John Dick, este había nacido el 25 de mayo de 1906 en Rusia, en 1924 cuando tenía 18 años emigró a Canadá con sus padres, quienes eran menonitas de habla alemana que estaban huyendo del comunismo ruso. Los Dick se establecieron en Ontario pero en 1940 se mudaron a Halvington para conseguir un mejor empleo. Ya para junio de 1943 consiguió trabajo como conductor en la Halvington Street Railway, una empresa de transporte público que para la época se especializaba en tranvías. En el verano de 1945 conoció a Evelyn McLean, hija de Donald McLean, uno de sus compañeros de trabajo. Luego de pocas semanas de conocerse, Evelyn y John se comprometieron y el 4 de octubre de 1945 se casaron en una pequeña ceremonia a la cual no asistieron sus padres, ya que no estaban de acuerdo con la unión. Por otra parte Evelyn nació el 13 de octubre de 1920, lo que quiere decir esto es que John era 14 años mayor que ella, por eso su familia no estaba de acuerdo con la relación. Sus padres Donald y Alexandra eran de Escocia y habían emigrado a Canadá, donde nació su única hija. Cuando Evelyn tenía un año la familia se mudó a Halvington, ya que Donald había conseguido un empleo como conductor de tranvía. Pese a que la familia McLean era de clase trabajadora, Evelyn pudo asistir a una buena escuela, de hecho era una prestigiosa escuela católica para niñas. En el hogar la situación era bastante difícil, Donald era alcohólico y Alexandra no trataba muy bien a Evelyn, además de que muchas veces no le permitía jugar con otros niños. Alexandra crió a Evelyn para que fuera una chica interesada, a medida de que ella fue creciendo la instó a usar su belleza para atraer a otros hombres con dinero o que le regalaran joyas y abrigos. Con esta meta puesta en su cabeza, Evelyn creció haciendo un gran esfuerzo para pertenecer a los círculos sociales más altos de Halvington sin tener dinero realmente. Algunas personas aseguraron que trabajó como dama de compañía y que era habitual apostadora de las carreras de caballo. Con el dinero que ella obtenía, compraba ropa y hacía fiestas lujosas. Por su parte, su padre había pasado muchos años robando dentro de una bóveda. Por esta razón, Magdalene llevaba una vida que sobrepasaba sus ingresos. Ya en julio de 1942, Evelyn dio a luz a su primera hija. Ella se llamaba Heather, la cual le entregó a su madre. Luego, en 1943, tuvo un segundo embarazo que terminó en muerte fetal. A inicios de 1944, Evelyn se enteró que estaba nuevamente embarazada y el 5 de septiembre de ese mismo año dio a luz a su segundo hijo llamado Peter, con el cual permaneció 10 días en el hospital por complicaciones de nacimiento. Pero el 15 de septiembre, tras salir del hospital, dio al niño en adopción, ya que iba a ser madre soltera nuevamente y Donald no quería otro niño en casa. Para junio de 1945, Donald y Alexandra se separaron, por lo que ella, Evelyn y Heather se mudaron a un departamento en Kingsford Park. En el verano de 1945, cuando conoció a John, le dijo que ella era una viuda de un oficial naval canadiense. En ese momento, Evelyn pensó que John tenía suficiente dinero como para costear su estilo de vida. Luego de su boda, Evelyn y John no vivieron juntos. Estuvieron un mes viviendo en lugares distintos hasta que John la convenció de mudarse. Evelyn compró una casa con el dinero que obtenía de su trabajo como dama de compañía. Y para el 31 de octubre, Evelyn y John se mudaron a dicha casa. Allí estaba también Alexandra y Heather. Sin embargo, tan pronto comenzaron a convivir, Evelyn se dio cuenta de que John no tenía el dinero que ella pensaba, lo que generó muchos problemas en la relación. Además de todo esto, Evelyn tenía muchos amantes. Al poco tiempo de vivir juntos, en febrero de 1946, John se fue de la casa y se fue a casa de un primo, mientras que Evelyn comenzó una relación con Bill, un antiguo amante. A pesar del fracaso de su matrimonio, John tenía la esperanza de recuperar a Evelyn y por esta razón decidió ir a casa de Donald para pedirle ayuda y hacer que Evelyn se comportara como una esposa respetable. Pero Donald se negó a hacer algo al respecto, por lo que John lo amenazó con denunciarlo con sus superiores por haber robado en la bóveda. En algún momento de la relación, Evelyn le había confesado ese secreto familiar a John, lo cual fue contraproducente. Ante las palabras de John, Donald lo amenazó con matarlo y esto hizo que John acudiera a la policía para denunciar esta amenaza de muerte. Tras saber todo lo anterior, para la policía había dos posibles sospechosos, Evelyn y su padre. Evelyn para ese momento tenía 25 años y fue interrogada por las autoridades y aseguró no saber absolutamente nada de lo que había sucedido con John. Incluso ofreció varias teorías de lo que pudo haber pasado. Primero dijo que escuchó rumores de que John tenía una aventura con una mujer de Hamilton, a la cual dejó embarazada y que el esposo era un sicario, por lo que podía haberlo asesinado. También aseguró que unos días antes de su desaparición, dos hombres italianos con lindos trajes, pero también grandes y aterradores, tocaron la puerta de su casa y le preguntaron por John, a lo que ella respondió que él se había ido de la casa. Mientras Evelyn permanecía en la comisaría por el interrogatorio, las autoridades allanaron su casa y encontraron varias cosas inquietantes. En el lático encontraron un cofre, dentro de ese cofre había una maleta llena de cemento. Cuando las autoridades quitaron todo este cemento, se dieron cuenta de que dentro se encontraba el pequeño cuerpecito momificado de un bebé. Posteriormente se determinó que el bebé era hijo de Peter, a quien supuestamente había dado en adopción. Asimismo, dentro del horno de la casa, se encontraron fragmentos de huesos y dientes entre unas cenizas. La policía aseguró que se trataba del cráneo y de los huesos de John Dick, los cuales fueron incinerados en el horno. Se cree que el torso tuvo que ser arrojado en el sendero debido a que era demasiado grande como para introducirlo en el horno. Además de que fue difícil de cortar a la mitad, por eso tenía marcas de cortadas en medio del torso. La casa de Donald fue también allanada y se encontró una pistola calibre .32, la cual coincidía perfectamente con la que se usó para asesinar a John. También se encontró trozos de lo que parecía ser un uniforme de su antiguo trabajo y huesos humanos carbonizados. Además, en el sótano de la casa se encontraron agujeros de una bala en una tubería, cartuchos de balas, sierras y unos zapatos manchados de sangre. Posteriormente, los investigadores descubrieron que Evelyn también había tomado prestado un vehículo de un conocido suyo llamado Bill, el día de la desaparición de John. Bill afirmó que Evelyn le regresó su vehículo. Este vehículo estaba con sangre en el asiento delantero, sin las fundas de los asientos y con una corbata ensangrentada. Evelyn le dejó una nota en el auto explicándole que su hija, Heather, había sufrido una cortada y por eso había mucha sangre en el vehículo. Con todas estas evidencias, la policía arrestó a la mujer, Donald y también a Bill, el novio de Evelyn. Evelyn y Donald fueron acusados del asesinato de John, mientras que Bill fue acusado de complicidad. Por otro lado, Evelyn y Bill fueron acusados de infanticidio por la muerte de Peter, el pequeño hijo de Evelyn. Además, Donald tuvo otros cargos por robar miles de dólares. Evelyn fue juzgada por separado. Sus abogados hicieron esta estrategia para hacerla ver ante el jurado como una joven atractiva e inocente, incapaz de cometer un asesinato. El juicio inició el 7 de octubre de 1946 en el del condado de Windward en Halvington. La defensa alegó que Evelyn no tuvo participación en los hechos, pero su madre, Alexandra, testificó en su contra a cambio de inmunidad. Alexandra afirmó que Evelyn no estuvo en casa durante muchas horas el 6 de marzo. Y dos días después, al enterarse de la desaparición de John, Alexandra le preguntó si sabía algo sobre John o si le había pasado algo, a lo que Evelyn respondió que ya no vendría más. Alexandra añadió que Donald siempre tenía en su casa un revólver y un cuchillo de carnicero, armas con las que probablemente asesinaron y descuartizaron a John. Aunque la mayoría de la evidencia en contra de Evelyn era circunstancial, el 16 de octubre el jurado compuesto por 12 hombres la encontró culpable de asesinato y poco después el juez la sentenció a una pena de muerte. El juez dijo textualmente, Evelyn Dick, la sentencia de este tribunal y sobre ti es que te lleven de aquí al lugar de donde viniste y allí te mantengan en confinamiento cerrado hasta el 7 de enero del año 1947 y en esa fecha serás llevada al lugar de ejecución y que la cuelguen del cuello hasta que muera y que el señor tenga piedad de su alma. Y como había ordenado el juez, la ejecución se llevaría a cabo el 7 de enero de 1947 en la cárcel del Barton Street. Evelyn se convertiría en la octava prisionera de dicha cárcel y también en la primera mujer en ser ahorcada desde 1876. Sin embargo, Evelyn apeló a la sentencia y junto a su abogado lograron que se realizara un nuevo juicio y que se excluyeran varias pruebas. En este nuevo juicio, el abogado de Evelyn le dijo al jurado que había una gran posibilidad de que Donald fuese el responsable de la muerte de John Dick, alegando que anteriormente lo había amenazado de muerte y John había puesto una denuncia en la policía. Con estas pruebas, el abogado convenció al nuevo jurado de que Evelyn era inocente, por lo que esta vez fue absuelta. Pero aún le quedaba por atravesar un tercer juicio, ya que en 1947 fue enjuiciada por el asesinato de su hijo Peter. En el juicio, el abogado llevó un psiquiatra, quien testificó que Evelyn había tenido una infancia sumamente traumática y que tenía la edad emocional de una niña de 13 años. La defensa alegó que Evelyn le había dado el bebé a Bill el 15 de septiembre, aunque le había dicho a su madre que lo había dado en adopción. Evelyn pensó que lo había dado en adopción a algunos conocidos, pero tiempo después Bill regresó a la casa con el bebé muerto en una caja. Según Evelyn, Bill regresó con el niño muerto el 9 de febrero de 1946, pero el examen forense del bebé determinó que había muerto poco después de su nacimiento. Bill le aseguró que había sofocado al bebé de manera no intencional y además le exigió dejarlo en el ático de su casa. Pero lo más llamativo de este juicio fue cuando uno de los abogados de la fiscalía le preguntó a Evelyn si el padre del niño podía haber sido cualquiera de los 400 hombres de Halmington, a lo que ella respondió no tantos. El abogado le pidió a Evelyn que dijera con cuántos hombres había tenido relaciones sexuales y Evelyn dijo que tal vez unos 50. Bueno, su hijo es uno, señalando al juez. El abogado le preguntó si se refería al juez y Evelyn contestó sí, el hijo del juez, afirmando que había tenido relaciones sexuales con él. Se le pedió a Evelyn que nombrara a todos los hombres con los que había tenido relaciones y ella los nombró uno por uno. Al final, el juez ordenó una restricción para impedir que la prensa revelara los nombres que dio Evelyn, incluyendo el de su hijo. Tras todo esto, el jurado encontró a Evelyn culpable de homicidio involuntario y fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Por otro lado, antes del éxito de la apelación de Evelyn, Donald fue sentenciado a cinco años de prisión por complicidad en el asesinato de John y otros cinco años más por robo, mientras que Bill fue asuelto de todos los cargos. Muchas personas creen que quien realmente asesinó a John Dick fue Donald y la razón por la que lo hizo fue porque John la amenazó con revelarle el secreto de los robos a sus superiores en el trabajo y luego introdujo una demanda por amenaza de muerte en su contra. Algunos creen que Evelyn simplemente lo encubrió. Evelyn, por su parte, cumplió 11 años en la cárcel de mujeres, pero el 10 de noviembre de 1958 obtuvo la libertad condicional y para ese momento ya contaba con 37 años. Evelyn debía presentarse ante las autoridades regularmente, pero en ese tiempo cambió su identidad y las autoridades decidieron respetar su privacidad. Ya en 1985 obtuvo un indulto en el cual se ordenó sellar su expediente de forma permanente. El caso de Evelyn fue muy sonado en su época e incluso hoy en día es un personaje conocido en Canadá, al punto de que existe una canción infantil que hacía referencia al asesinato de John Dick. En 1989 la banda de punk canadiense también creó una canción sobre el caso y para el año 2001 también se sacó un libro que abarca todos los detalles sobre el caso. También se han hecho obras de teatro y películas. El asesinato de John Dick quedó como no resuelto judicialmente, ya que Evelyn fue absuelta y nunca se acusó a nadie más por el crimen. Seguramente al final de este relato estarán pensando y se habrán quedado con las dudas si esta mujer realmente fue una mujer peligrosa, pero bueno en este punto es donde me gustaría que ustedes den su opinión si creen que ella merece estar en esta categoría o no, si creen que ella fue responsable de la muerte de su pareja o si realmente ella es inocente y solo encubrió a su papá. Y bueno amigos, estos fueron todos los detalles del caso del día de hoy. Si les ha parecido interesante no duden de darle un me gusta y de compartirlo con cada uno de sus amigos. No olviden además de suscribirse y de activar la campanita de notificación para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y en pantalla van a estar apareciendo todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en mayor contacto conmigo. Y bueno amigos, me despido, nos vemos hasta un próximo video y con un nuevo episodio de Mujeres Peligrosas. Bye Bye